¿Qué fue lo que hizo Adamari López para mantenerse tantos días alejada de Hoy Día? ¡No la dejaron entrar! Tras sus vacaciones, a Adamari López le negaron el acceso al programa Hoy Día. Adamari López disfrutó de unos excelentes días en la nieve, junto a amigos y su hija. Pero desde ese momento no se le ha vuelto a ver frente a las pantallas de Hoy Día, algo que exaltó mucho a los fans que piden su presencia. La conductora se hizo presente en la fiesta de la revista S, donde se presentó la portada en que aparece con Jackie Bracamontes. A este evento estuvieron invitadas muchas celebridades y los reporteros aprovecharon para cuestionar a Adamari sobre su ausencia en el mañanero y el desafortunado incidente que sufrió su amiga chiquisqueando. Ante los cuestionamientos, Adamari confesó que dio un falso positivo en COVID y a pesar de que su doctor confirmó que el resultado fue erróneo y no tiene dicho virus, la conductora no podrá estar presente en las grabaciones del programa. Debido a las políticas de la televisora. A pesar de que ya pasó un tiempo desde que detonó la pandemia, Telemundo se mantiene firme en cuanto a sus políticas de acceso, con el fin de cuidar la integridad de sus empleados. Ante el susto del accidente que sufrió su amiga, la presentadora confesó que se la pasó muy bien, porque le encanta estar con sus amigos. Aunque lamentablemente Chiqui Baby se rompió la pierna el primer día, pero eso no le quitó la oportunidad de divertirse en otras actividades en compañía de sus amigos, compartiendo y disfrutando muchísimo. Adamari López está disfrutando de sus días de descanso junto a su hija Laia, mientras puede volver a entrar a la televisora, pues comenta que disfruta ver la evolución de su hija, que desde hace cuatro años comenzó a esquiar, pues dice que al principio lloraba mucho, pero poco a poco fue tomándole amor a ese deporte, y ahora lo disfruta y demuestra sus habilidades. Agradece que su hija haya heredado la vena deportiva de su padre, pues dice que aunque ella tuvo experiencia en el deporte cuando era pequeña, nunca fue demasiado buena, pues prefería actividades como el baile, en el que su hija no es tan buena como pensaría. La también actriz confiesa que el sábado en la madrugada llegó a Miami, para comenzar a trabajar a primera hora del día lunes, pero que tras sus pruebas no podrá integrarse al programa, pues de tres pruebas que se hizo, solo una salió positiva y las otras dos posteriores negativas, aplazando su regreso al canal hasta el próximo lunes. Los fans del programa parecen no estar contentos con nada, pues cuando Ada está presente, una gran parte opina que debe salir, pero ahora con su ausencia todos piden que vuelva, pues es parte importante del show, y le aporta su toque característico. La chaparrita aún debe realizarse una prueba más, para descartar cualquier indicio de COVID y volver renovada, pues con el descanso gracias a sus vacaciones, estamos seguros de que regresará con toda la actitud, aunque se esté adaptando a los cambios. Hoy día, integró nuevos conductores, modificando un poco el formato, a lo que Adamari dijo que se encuentra agradecida por la oportunidad de seguir trabajando y recibir apoyo de la gente, pero considera que cada compañero es diferente, y no necesitan ser íntimos amigos para tratarse de buena manera y compartir el set de grabación, aunque considera que todos los miembros del programa son maravillosos. ¿Tú ya quieres que ella regrese? Te leemos en nuestros comentarios, y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.